Así es como se calcula la cuota de pantalla que tiene un programa en televisión. Imagina que un día estás en casa todo tirado y te llaman a la puerta. Yo he, has sido elegido aleatoriamente para que te pongamos un audímetro en la televisión. ¿Aceptas? Eh, no sé, ¿me vais a pagar? No, pero te damos puntos que luego lo canjeas por cosas. Mira, al mes ganarás unos 2.500, así que si no te lo gastas en mierdas, en 5 meses puedes llegar a pillarte una tostadora por 12.200 puntos. O en 3 años un smartwatch. Eso sí, no te damos más puntos si ves más o menos la televisión, ¿eh? ¡La puta! ¡Qué chollo! ¡Venga, adelante! El pavo este antes te hará unas preguntas para ver en qué trabajas, tu edad, si te has casado, salario, etc. Y si das el perfil, te instalará el audímetro al lado de la televisión. Eso sí, tú no puedes currar en la televisión o en la publicidad, ¿eh? Este aparatito se encenderá cuando te pongas a ver la televisión. En ese momento, con un mando especial, pondrás quién está viendo la tele. ¿Vale? Porque cada miembro de la casa tendrá su perfil, por así decirlo, y ya está. Además, si tienes invitados en casa que están viendo la televisión, pues deberás indicar cuántos son su edad y el sexo. Antes de que se pire el pavo este, te hará firmar un documento en donde dice que tienes que mantener en secreto que tienes el audímetro para que las productoras, televisiones o anunciantes, pues no puedan comprarte. Y ya está. Enhorabuena, te acabas de convertir para los próximos 7 años en panelista. O lo que es lo mismo, tienes un poder de la hostia. Porque puedes hacer caer programas millonarios y dejar a mucha peña en el paro. Así que ten cuidado. Date cuenta que en España tan solo hay 5.700 audímetros. O sea, lo que veas significará que para las estadísticas, como calculan que por casa hay dos personas, será como que lo ven 16.000 personas. O sea, un 20% de sale, que son 2,5 millones de espectadores, según las estadísticas. En realidad eso significa que lo están viendo al menos 1.100 casas de estas que tiene Audímetro. O sea, 1.100 casas es igual a 2 millones y medio. Los datos de todo el día lo enviará el Audímetro por la madrugada a las oficinas de la empresa británica Cantar Media y a la mañana siguiente los harán públicos. Esta empresa, que tiene el monopolio de este sistema en España, afirma que todo está hecho de forma perfecta para representar al país. Mira, aquí tenéis el número de casas con audímetros por comunidades autónomas. Y te aviso que solo puede haber una por barrio. Pero, amigo mío, no todo es tan bonito. Los audímetros solo pillan lo que verás en tu TDT. Y si lo ves por internet o en diferido, olvídate, eso no cuenta. Así que su fiabilidad es bastante mierder, por no hablar de que muchas veces se hacen trampas y tramas. Y se han dado casos en que el del audímetro, si le mola el programa que está viendo, pues pone con el mando que lo está viendo con otros 7 invitados para aumentar el sare y así asegurarse de que continúe. De hecho, con el truquito este, productoras han llegado a sobornar a gente que tiene audímetros para que vean ciertos programas con el máximo de invitados activado. Ya que eso puede significar que la cadena en cuestión te renueve el programa o no. Y esto es bastante imposible de pillar. Además, la distribución de los audímetros no siempre es homogénea. Por ejemplo, en Cataluña el 80% están instalados en hogares catalanoparlantes. Algo que infla artificialmente los datos de TV3 de la autonómica. Por no hablar de que si pasas varios días sin ver la televisión, la compañía te llama para ver qué ocurre. O sea que, en cierto modo, te están medio obligando a consumir algún canal. Con este sistema de mierda, anticuado y nada fiable, funciona la televisión. Que eso genera un dineral que se te va la olla. Pero ni a productoras ni a cadenas les interesa cambiar el modelo. Ya que, como cada vez ve menos gente la televisión, pues con este modelo se aseguran unas cifras muy superiores a las reales. Algo que les viene de perlas para luego vender sus huecos a las agencias de publicidad. A las que no les queda más remedio que confiar en el único sistema de medición que hay ahora mismo. ¿Y tú qué dices? ¿Ves la televisión o no? Ponlo en los comentarios.